Vladimir Putin ha denunciado hoy en el Foro Económico de San Petersburgo que algunos países se niegan a comprar la vacuna contra el COVID-19 por razones políticas. Ante esta situación el presidente ruso ha anunciado que ha ordenado a las autoridades rusas que dispongan lo necesario para que los ciudadanos extranjeros se vacunen contra el COVID-19 aquí en Rusia, pagando por supuesto una tarifa, claro. Esto abriría la puerta al llamado turismo de vacunas si Rusia abre sus fronteras de una vez a los extranjeros. Nuevos ingresos para el país y también más publicidad para el régimen de Vladimir Putin. Según los impulsores de la vacuna rusa Sputnik V esto podría ser a partir de julio de este año cuando Rusia comenzaría a acoger a extranjeros interesados en ponerse cualquiera de las dos vacunas rusas que están en el mercado. Unas vacunas rusas que han sido recibidas con escepticismo por la población a pesar de que el presidente Putin ya se ha puesto la suya.